Hola familia, amigos, amigas, bienvenidos al canal Sports Máximo, pero hoy no vamos a hablar del tema deportivo, vamos a hablar de la comida, comida deportiva, es broma, comida la brasa que deben cuando nos apetece. Fijaos lo que estoy haciendo, ya he terminado de cocinar, esto es la brasa, chorifitos, como veis, mira qué pinta tiene, oh, buenísimo, y luego butifarra de paier, mirad, mirad, está hecho de arroz, mirad que buena pinta, y costilla a la brasa, mirad que bien hecha está, está perfecta, pues ya está, a lo que comento, si queréis, la próxima vez os invito a mi casa, seréis bienvenidos, hasta pronto, y acordaros, hacer de mucho deporte, porque con esta comida, sí o sí tienes que hacer, hasta luego, chao.